Bienvenidos a Photoshop Quick Start o lo que sería en español algo como Photoshop Comienzo Rápido. En este caso vamos a aprender cómo crear un póster de la mano paso a paso para que puedas usar todas las herramientas más importantes que tiene Photoshop y de esa forma aprendas cómo crear tus propias composiciones de acá en adelante. Mi nombre es Nicolás Cabanas y vamos a ver las herramientas, como te digo, más interesantes que tiene Photoshop desde selecciones, máscaras, ajustes de color y un montonazo más. Así que descargate el contenido para que puedas seguirme en lo que son las clases. Día a día vas a tener una clase nueva que no va a ser muy larga, van de 4 o 5 minutos a un promedio de 11 o 12. Alguna clase tiene un poco más de 15 minutos, no muy larga, con el fin de que puedas de forma muy práctica y muy directa ir directo a las funciones que el programa tiene. Así que fíjate que en la descripción de este video vas a encontrar toda la información para poder ingresar y descargarte el contenido o podés dejarme tus consultas acá en los comentarios. Todos los días se va a liberar una clase, va a quedar después el contenido por acá en el canal. Así que te invito a que veas otros videos que tengo por acá dando vuelta que te pueden servir muchísimo para que aprendas a usar Photoshop y vas a ver que las funciones y herramientas que vamos a aprender ahora te van a servir para un montonazo de cosas. Vamos a comenzar entendiendo qué son las dimensiones, las propiedades de una imagen. Vamos a entender cuándo nos conviene usar una imagen sí u otra imagen no. Vamos a aprender a movernos entre capas, duplicar, mover capas, transformar capas. Vamos a entender qué son las capas y cuántos tipos de capas hay ya que Photoshop cuenta con un montón de herramientas y capas y recursos para poder ayudarnos a que nuestras composiciones queden muy bien. También vamos a entender las selecciones que son un aspecto clave en el uso de este programa. Las transformaciones van a poder ayudarte a que tus imágenes coincidan en la composición y de esa forma todo lo que hagas sea creíble. Por otro lado las máscaras también van a ser de gran ayuda para que todo lo que vayamos componiendo pueda integrarse muy bien en nuestro proyecto. Por otro lado los ajustes de las imágenes vamos a poder hacer que coincidan los colores, combinen los colores e inclusive poder editarlos y mejorar los contrastes y muchas otras cuestiones para que la composición obviamente siempre quede creíble a nuestro ojo. También vamos a ver las capas de rellenos, las máscaras de recorte, vamos a poder trabajar con un poco de pintura, pincel, balde de pintura, degradados. Realmente tenemos muchísimo, muchísimo para ver. El tiempo realmente va a ser muy práctico, muy dinámico. Vamos a usar formas vectoriales, vamos a trabajar con la pluma, vamos a trabajar con efectos especiales o también lo que se llama estilos de capa o layer styles, realmente de mis preferidos. También vamos a trabajar con texto y le vamos a aplicar un montón de cosas súper, súper interesantes para que saques un montón de provecho y no sea una simple herramienta sin sentido. También vamos a ver lo que son los filtros y no solamente eso, sino que vamos a ver los filtros inteligentes. Cosa muy práctica y muy dinámica y que me encanta usar constantemente. Y por último además vamos a entender cómo usar, para nuestro beneficio, obvio, los objetos inteligentes y además cómo igualar color en la imagen. Y por si fuera poco vamos a darle esos retoques finales con el querido filtro Camera Raw para que tu composición pase de estar genial a increíble. Y además vamos a ver cómo exportar nuestro proyecto para que mantenga muy buena calidad. Además te invito a visitar mi sitio web que también vas a encontrar un montón de información importante y no mucho más, nada más que decir. Así que te espero dentro del curso y vamos a aprender un montón. Así que te aseguro que es un antes y un después. Después de estos casi 20 días, o mucho antes inclusive te diría, vas a aprender a usar el programa muy bien y realmente crear la composición que quieras. Así que espero verte ahí y nos encontramos pronto. Si te parece, dale que nos vemos.